comelones estamos en levitown levitown activo con melaza melaza activo con levitown y en el día de hoy estamos en un lugar cubano hoy vamos a tener una experiencia totalmente diferente no sé lo que me espera lo único que he probado cubano es el fufú y si no sabes lo que fuiste oye esto es prueba lo con melaza mi nombre es ángel manuel mis amistades me conocen como melaza y esto es prueba lo con melaza en el día de hoy estamos en levitown y venimos a probar a degustar este restaurante que se llama salty house bar and grill supuestamente ellos tienen una comida cubana que es violenta yo voy a probarla y le voy a dejar saber a ustedes honestamente si la comida es o no es melaza oye no sé qué me espera pero en estos días ayer mismo estuve aquí en levitown visitando a frituras spot ahí mismito frente a la escuela doctoral visu campo en la boulevard la pasamos melaza en levitown parece que levitown se activó con melaza yo estoy activo bueno yo vamos a comer vamos a comer oye sin más que hablar ya que tú estás aquí yo estoy aquí estamos aquí vamos allá vamos allá estamos activos vengas en conmigo miren dónde estamos salty house bar and grill o salty house bar and grill puerto rico en cuben cuosín ahora vamos para adentro a ver qué es la que hay ando con el corillo hoy ando con jasmin vamos a tener una cena romántica entre amigos como por aquí se jala vamos para adentro en cómo estamos se ve bien lindo por dentro buenas buenas llegamos pruébalo con melaza tengo un hambre que me quiero comer el mundo me dicen que supuestamente ustedes tienen comida cubana yo estoy loco por probarla este somos dos bueno andamos cuatro juntos donde nos podemos sentar los dueños de ice cream boutique acabamos de salir ahora mismito están aquí primero que nosotros como esto te baron todo bien hermoso el restaurante hermano me encanta me dejando con el corillo mío el cordial de full flowering leina la bebita y mi esposita por ahí que se le puede enseñar y puede enseñar de restaurante miren qué bonito familia guau el ambiente me encanta la temperatura riquísima guau miren qué bonito familia el restaurante está hermoso hermano ayer cuando entré lo vi y hoy digo guau a la verdad que se ve impresionante miren qué bonito familia las lámparas un gran ambiente definitivamente algo como para venir con tu pareja tiene mucho carácter me gustan los pisos hoy andamos en familia familia hoy andamos en familia y andamos en familia me lasa los mantecados la pasamos bien la pasamos bien la pasamos bien oye mi gente esos dos que están ahí esos son los dos de los dueños de ice cream boutique pr aquí en en el pueblo de san juan acabamos de salir de allí y yo les dije que yo venía a comer comida cubana en el día de hoy buscaron en google maps y se me adelantaron entonces bueno ya estamos aquí el lugar está hermoso yo estoy seguro que la vamos a pasar muy bien yo entré al negocio ayer ok pero yo no comí conocí a la dueña que fue la que nos recibió y al dueño los vamos a conocer en unos minutos y todo está bien así que vayan quiero que lo compartan porque aquí yo no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar no sé que me van a dar a degustar yo quiero mirar el menú quiero saber que es la que hay por ahí me están diciendo congris con corron ropa vieja miren esta belleza que tenemos aquí enfrente ella nos va a estar acompañando en el día de hoy miren para allá que pacho mami que pasó que fue saludos hermano cristian saludos cristian saludo por aquí a los comelones muy bien muy bien muy bien ok explícame un poquito de concepto yo nunca he comido comida cubana que tú con la comida que te gusta que me gustan siempre como la ropa vieja la ropa vieja es una carne mezcadita guisada bastante buena se la recomiendo es lo más que como siempre es de chiquitos ok ropa vieja me encantaría entonces empezar verdad por ahí pero tienes algo para picar porque yo tengo un hambre hermano yo me comí los heladitos pero se me fueron para la muela yo estoy entre los aperitivos así si quieres ir ya probando como está la ropa vieja tengo los tostones rellenos de ropa vieja también tengo las empanadas de rellenos de ropa vieja ten en mente que te las puedo rellenar también de camarones los tostones y las empanadas te las puedo rellenar de picadillo ok vamos a mirarlo vamos a mirarlo juntos ok que son las mini classic este que está aquí así que es no son las minicas y es mini clases andy cubanos ok son dos cubanos picaditos por la mitad se te sirven un plato para que puedan probar pero si estos son cuatro ponemos cada uno un pedacito para que puedan ser muy bueno para romper el hielo éste que tienes a busco vano como tal que sabes bueno pues no 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 me gusta mucho el pepinillo pero lo vamos a probar como sale no te preocupes que lo preparen así yo les hago el pepinillo al mío por si acaso yo le gusta el pepinillo este quesito frito tamal relleno en el cubano ok tengo los tamales relleno puede ser de ropa vieja puede ser de picadillo un tamal tamal aquí es a diferencia verdad los tamales son hervidos el tamal aquí los freinos ese es el tono que le damos diferente ok este pues mira mano suena bien los tamalesitos rellenos para romper hielo con esas cositas si si quiero probarlo quiero ver lo que es ropa vieja este entonces de ahí pues nada si quieren con fresco huevo refresco bebida yo quiero fíjate yo tenemos una botellita de agua a lo que está a lo que está la picadera y eso seguro que sí con la picadera no nace verlo puede ser spray spray perfecto ok el caballero ya gusta el de tomar para ahora dame estamos bien y usted tiene mojito mojito se lo puede ¿de que viene? te lo puedo hacer regular me reñando con jasmine en el día de hoy te lo puedo hacer este camarín los más dulcecitos que tenga vino la pizza de picadillo dice wilgen no había visto a wilgen por ahí hey saludos a wilgen de papas pizza que está por ahí activo conmigo un abrazo wilgen te llevo eres de los míos hermano te llevo oye vamos a aprovechar para saludar a la gente de SN equipos comerciales del norte esa gente si tú necesitas hacerle un hombre a tu cocina o necesitas surtir un restaurante necesitas surtir un food truck con los mejores equipos de puerto rico en puerto rico tírale a SN equipos comerciales del norte 787 247 1822 787 247 1822 todo lo que tú necesitas y si le dices que escuchaste a Melaza mencionándolo te van a dar un 10% esa es la que hay esa es la que hay oye yo acabo de pedir ahora mismo para para ir añadiendole contexto a mi muela un sandwichito cubano y unos tamales rellenos vamos a ver que es la que hay saludos a Carol ¿cómo estás Carol? por ahí está Carol G estamos las familias reyes desde Massachusetts bendiciones vayan compartiendo estamos probando comida cubana por la primera vez no sé este no sé que vamos a saber que va a pasar en el día de hoy nunca he probado saludos Emma mi hermano estamos activos no le vamos a bajar never le salve a señora Núñez un abrazo por esta Eli del Inverdola es DJ Omi Tamal con picadillo métele melaza lo vamos a probar saludos desde Orlando a toda mi gente vamos a ver Ángel Manuel Acevedo saludos hermano señorita Núñez tenemos que hablar te tengo algo para ti pronto ok buenas noticias buenas noticias saludos desde Mayagüez Agardi oye necesito mis comelones y necesito su 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 influencia ok yo voy a enseñarles el menú pero yo no sé que rayos pedir yo no sé que rayos pedir así que yo necesito que ustedes me ayuden a escoger algo que me guste está bien este Cleveland Ohio en la casa activo con melaza Benny Rodríguez tienes que venir a Cleveland Ohio me encantaría hermano me encantaría viajar a Cleveland Ohio a ver si en Cleveland hay o no hay melaza bendiciones desde Peñuelas dice Enid Junkers New York eso es Jesús de Rodríguez dice hay en melaza vamos a ver oye yo voy a probar el cubano y les voy a dejar saber que es la que hay es mi opinión acuérdense yo les voy a dejar saber que es la que hay en mi opinión ok todo lo que yo hablo lo hablo de corazón si no me gusta se los voy a decir ahora mismo ahí están los dueños del negocio que acabamos de salir que era la galería se llama Ice Cream Boutique y provee como 13 sabores del mantecado de ellos y me gustaron como 11 sabes pero los que no me gustaron se dijo tú sabes se dice se dice Levittown es duro oye Levittown está bien prendido con melaza así que toda la gente de Levittown gracias por el apoyo me dice el hombre me dice el hombre de la fritura fritura spot que le cayeron las manadas de los comelones allí en el día de hoy así que wow vamos a ver ok vamos a mirar el menú y ustedes me van diciendo porque yo no sé que rayos vamos a pedir ok 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 pechuga rellena lomo relleno ropa vieja vaca frita oye se escucha interesante bistec cebollado ya ustedes saben que yo estoy inclinado el bistec pero imagínate no podemos probar lo que normalmente comemos churrasco a la parrilla oye un churrasquito de 8 oncitas no tiene que ser de 12 me suena bien signature ve eso buscamos gallinita ahumada uff eso suena melaza increíble gallinita ahumada suena ¿tú has probado eso gordo? se lo suena bien ¿verdad? ¿o no? ¿no suena bien? no a mí me suena súper bien a ti Leina ¿y a ti mami? ¿qué te suena? la gallinita ahumada ¿no? no a mí me suena bien yo no sé gallinita ahumada vayan recomendándome ya mismito voy a leer sus sus recomendaciones comida voy a voy a voy a leer sus recomendaciones ya mismo pero que estoy leyendo el menú a través del teléfono para que ustedes lo vean conmigo costillas ahumadas a la parrilla medio costillar y costillar entero specialty cuts stay in new york state ribeye tomahawk ok vamos a verlo poultry and meat masitas de cerdo picadillo habanero picadillo habanero se escucha bien pechuga a la parrilla chicharrones de pollo pechuga empanizada chicharrones can 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 what y que tienen esto acá arriba oh tienen sopas tienen sopa de de habichuelas negras si sal salas tienen pastapene salsa alfredo en diferentes combinaciones de cárcel de carne que son camarones churrasco ropa vieja y pollo ok y el menú continúa vamos a ver que dice por aquí mofongo relleno ok también tienen sus opciones boricua mofongo relleno camarones churrasco pollo ok pioneros kids esto es para los niños tienen un menú de niños homemade desserts flancito de queso tres leches eso es lo mío yo creo que voy a meter un tres leches bizcocho de piña colada bizcocho de piña colada dulce de papaya fruta bomba con queso del país molter mantecado tienen oh tienen tienen seafood camarones shrimp dorado filete de salmón maritierra aguacate relleno oh tienen aguacatito relleno mami tienen aguacate relleno de pollo de ropa vieja de spicy crap camarones churrasco filete de salmón side dish todo acompañante adicional son cinco dólares arroz blanco con habichuelas o frijoles arroz con grima posteado tostones yuca al mojo ok ok bueno ahora si familia acabo de mirar acabo de mirar el menú completo ahora si necesito su su input necesito su sugerencia que que ustedes me recomiendan que debo de comer la gallinita la gallinita verdad ropa vieja duro la voy a probar voy a probar la ropa vieja ahora gallinita ropa vieja esta es la gallinita pues mira voy a probar la ropa vieja en en unos tamales que me van a dar ahora yuca con mojo pídelo así ropa vieja arroz con gris yuca con mojo lo pruebo me atrevo a probarlo no sé no es algo que me llama la atención así costillitas ahumadas a la parrilla me dice me dice edward gallinita ahumada ahumada rellena por ahí es la cosa eso me dice lumari oye está como que la gallinita rellena de ropa vieja yo creo que por ahí nos vamos a tener que tirar los estoy leyendo oye no sé que pedir yo le voy a preguntar también si ellos quieren que yo pruebe algo en específico en unos momentos vamos a conocer a los dueños después de que yo pruebe la comida primero tengo que probarla porque tengo una hambre que me estoy comiendo que me quiero comer el mundo saludos a Brenda Fuentes gallinita con arroz con gris vamos a ver oye miren el ambiente que es chévere familia y miren esa sonrisa me la saco esa nena que está ahí esa nena me la saco que está ahí hoy andamos con la familia este es el gordo que esto es como si fuera primo mío su esposa y mi esposa hola mami bueno yo creo que ya yo sé ya yo creo que yo sé como quiera los que están llegando ahora conéstecen y compartanlo oye y quiero que todos mis comelones todos mis comelones activen la campana porque me dicen que no le están llegando las notificaciones a todo el mundo y como yo prendo los live así tú nunca sabes a qué hora los prendo pues prendan las campanas para que no se pierdan los live estamos activos y no sabemos qué vamos a hacer próximo vamos a ver si quiere comer cubano es arroz con gris ropa vieja con yuca y mojo vamos a pinear este este comentario un minutito a lo que para que no se me olvide por ahí viene la por ahí viene la la jefa vamos a ver a el levitón al campestre bueno jesús no nunca he probado el campestre no sé si es melaza volcánica te creo pero lo vamos a probar hoy salty house aquí mismito en levitown ok oh por aquí llegó algo vamos a ver las damas con sus mojitos las damas con sus mojitos ok zumba baby qué pasó está bonito y huele bien bueno huele a mentita huele bien por ahí está Wilhelm de papas pizza Wilhelm cuando nos podemos tirar una cenita live es más no tiene que ser live ok dijo que está bueno no dijo que es melaza ok está bien estamos aquí SN la verdadera presión dile Luis dile Luis que no le vamos a bajar vendemos y no nos escondemos SN más nada más nada tienes que ir a super melaza volcánica mira dice Eric dice Eric que me quiere pagar algo Eric cuando quiera papi echa para acá hermano ya tú sabes que estamos puestos para la vuelta ve al segundo encuentro en Añasco más que yo la gallina humad ah yo te quiero tú estás preguntando si le interesa algo específico por ejemplo de medio que la gallina la interesa bueno vamos a hablar ahora ok yo tengo un hambre que me quiero comer el mundo pero yo nunca he comido comida cubana a mí me están diciendo por aquí Yureli Álvarez me dice si quieres comer cubano es arroz con gris ropa vieja yuca con mojo yuca al mojo pero a mí me llamó a mí me llamó la atención a mí me llamó la atención la gallinita humada si mira la gallinita humada la tenemos entera la gallinita puede ser rellena del arroz con gris que es lo que la vamos le está diciendo y puede ponerla un sal de yuca al mojo si gusta y ahí ahí obtiene por lo menos dos cosas de lo que la vamos le está diciendo ok la gallinita es una gallinita rellena normalmente la puede ver por ahí pero la diferencia de nosotros es que nosotros lo hacemos humada el ahumado de nosotros no es un ahumador no es un ahumador es un ahumador es un ahumador lo metemos dentro de un ahumador donde usamos una maderita que se llama como apu se llama apu esa es la diferencia de nosotros en la cuestión de la gallinita ok y yo voy a probar la ropa vieja en los tamales si ok este cuál es tu recomendación personal que tú crees por lo que yo me debo de ir para saber para probar algo cubano yo no soy adorador a la yuca me gusta la tolero ok este el arroz congri lo mismo no soy el más amante de la mechuela pero pero pruebo yo pruebo pero debería probar la que la vos congri de nosotros si lo recomiendo lo voy a probar lo voy a probar y lo bueno es que la gallina es bastante grande y si de verdad tiene hambre yo usualmente me la pongo ordenada porque la media me deja mitad ok pues súmala papi vamos a meterle más yo recomiendo la completa si ordename eso si ordename eso entonces la gallinita va a ser rellena de congri ¿verdad? de rellena de congri si que la que usas por el lado tostones maduro yuca madurito mano tráeme maduro tráeme maduro ok los maduritos nosotros el mofongo lo que les hablé dicen el mofongo de madurito o mofongo de amarillo nosotros decimos aquí el fufu si perfecto si no ya yo yo vengo ya yo he probado el fufu antes y me gusta el fufu me gusta ¿qué puedo decir? me gusta como tal madurito solito está bien como seguro que sí están metiendo manos son cuatro platos oye hermano no tienen que bajar la completa invitación abierta para está bien oye si la gente de campestre quieren que bajemos a probarlo lo probamos seguro nos tiren al inbox nos dejen saber el número de teléfono donde están y nos tiramos yo les voy a hablar claro a mí el nombre no me impresiona a mí tienen que sorprenderme con la comida eso es lo que hago yo a mí me tienen que sorprender con la comida nombre a mí ninguno me mete cabra ¿sabes? este vamos a ver maelo oye maelo si casoku oye casoku en naguavo oye melaza volcánica casoku latin sushi en naguavo melaza volcánica si están buscando sushi con el sello de aprobación de melaza búsquenlo no se van a arrepentir no se van a arrepentir vamos a ver que vemos por aquí por ahí dice cintrón saludos cintrón aquí de levitán estamos en tu área papi levitán se encariñó con melaza ahora sí ahora sí este vamos a ver dímelo melaza buen provecho pa saludos Israel espero que te encuentres bien hermano oye yachira m ramos te vamos a enviar un saludo con mucho cariño a todos los comelones de lares castañer están bien prendidos con melaza un abrazo a toda mi gente de lares a toda mi gente de carolina a toda mi gente de san juan oye a todos mis comelones nuevos que se están activando aquí en levitán bayamón prendido prendido oye caborrojo encendido con melaza oye puerto rico está bien prendido con melaza de verdad que sí estamos activos y no le vamos a bajar siempre le vamos a hablar claro siempre le vamos a hablar claro eso es lo que hacemos vamos a ver saludos a Luis Cortés Carolina Ismael Román saludos miren que bonito está esto aquí familia mira que dice dice cintrón que ya me adoptaron me dice Luisito que pedí la verdadera presión la galleta rellena de arroz con gris eso es cubano cien por ciento usted tiene un cuerpo caribeño y créeme no podrá con todo eso verdadera melaza desde Salinas saludos hermanos saludos saludos oye yo sé que tengo cuerpo pero pues bajir tiene fondo familia tiene fondo el barril tiene fondo el barril no se crean por ahí está Kevin Díaz dice que siempre está por aquí mira Juan para los que están llegando ahora y conectándose ahora quiero que lo compartan estamos en Salty Salty House Salty House Bar and Grill en Levy Town es un restaurante de comida cubana puedes ver la banderita por aquí ok yo voy a probar una gallinita ahumada rellena de arroz con gris con una yuquita al mojo al lado y unos amarillitos para añadirle el dulzón ok yo les voy a hablar claro de lo que yo pruebe yo no sé si me va a gustar primero que nada yo no soy hablante a las habichuelas mucho menos a las habichuelas negras lo único que me gusta de todo el plato es el pollo y el amarillo así de la mente ok pero pues esto es pruébalo con melaza y vamos a probar algo diferente oye aquí todo el mundo ha probado arroz con gris o alguien es más hay alguien que no haya comido arroz con gris porque no le guste o porque no se ha atrevido a probarlo alguien por ahí estamos al ladito de martín barbiquio correcto al ladito de martín barbiquio correcto correcto saludos desde rochester new york pero es de carolina saludos hermano oye me encantaría oye todavía no me han invitado mucho para la área de isabela aguadilla eso se ve mega melaza ay 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 qué rico huele déjame déjame me cambiaron el panorama familia de cebollita pimientito con amistaditas negra eso es el mojito de la casa ok eso es un mojito de la casa sí ok y esto es una orden normal eso es un sí una orden de tamales de tamales de ropa vieja wow a ver maria se ve bonito sí huele increíble que no tenemos algo el castigo ya oye miren esto familia les vamos a dar un poquito de luz yo quiero que lo miren bien estos son tamales rellenos de ropa vieja y por mirarlo y olerlo melaza volcánica tengo la boca hecha agua literalmente baby cómo se ve eso mame habla claro habla claro se ve gordito sí ay 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 miren esto familia huele increíble bueno yo no voy a arrancar mucho más esto era para que ustedes tengan una buena vista de ellos está bien yo lo que quiero es que ustedes puedan ver bien para que también se deleiten con el ojo verdad es bien importante la presentación lo traen en una le traen una mesita en una tablita miren que chévere zumba papi sin miedo piquecito ok bueno vamos por encima mira por ahí dice Vilma Iván Martín que ya le dio hambre yo he probado no es de mi agrado bueno yo voy a probarlo mi gente yo voy a probar el congrin yo voy a probar el congrin y yo le voy a dejar saber si en mi opinión me gusta si no me gusta yo les voy a hablar claro yo no puedo hacer más nada que hablarles claro está bien si no me gusta le digo me traigan otra cosa esto es prueba el congrin y estamos activos ok vamos a ver que es la que es vamos a probarnos por aquí vamos a probar esto ya vamos a probar esto ya gracias a la gata castillo por las 75 estrellas ok gordito poca pica por ahí mami piquen piquenme esta mano ok este es el tamal relleno de ropa vieja se ve increíble se ve increíble vamos a ver la ropa vieja se ve increíble el tamalcito frito es como casi llegando a una alcacurria de la textura papi el juguito de la carne vieja no me venga que no es melaza esto es melaza volcar y cabalón familia wow oye y esto no tiene quiero coger una una que tenga del picadillo de la casa pero wow he probado ropa vieja antes y no es nada parecido a esta wow 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 papi no se puede comer de lo que dice que está pero increíble la ropa vieja está increíble si esto es un tamal los tamales son de maíz lo que pasa es que los tamales son como hervidos y este pues ellos los fríen para que tenga crujiente wow 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 que cosa más increíble que es rico esto es melaza volcánica wow si no pruebo magna me voy feliz ya magna le puede decir oye el guiso de la carne tiene un tiene profundidad de sabor tiene una profundidad de sabor exquisita sabe puedo imaginarme el gusto que tiene comida cubana si es esto estamos en las papas ¿me entiendes? es melaza sí papi esto está increíble papi familia voy a enseñarles esto que tienen que ver esto ¿está bien? wow miren eso ¿está bien? miren eso yo voy a echarle toda esta cebollita ahí encima ¿está bien? eso es lo que voy a estar haciendo fuera de cámara pero esto está increíble crujiente caliente el guiso increíble de la ropa vieja me encantó me encantó me encantó literalmente tienes que venir a probarlo melaza volcánica llégale que esto es aquí mismito ¿en dónde es que estamos hermano? espérate díselo tú porque yo no sé decírselo estamos en la calle Domingo Laza calle Acacia al frente del Banco Popular cualquier cosa al frente del Banco Popular la calle Acacia básicamente a un minuto de la Gulliver a un minuto ¿verdad? si viene por la Gulliver tan pronto llegue a la luz del medio literal o donde está el Flor del Mayo ahí a la izquierda ok wow facilito llegar oye hoy ando con el combo de los míos estos son mis comelones gordos y Leina y obviamente mi amorcito ¿entiendes qué? está conmigo yasmín esa es mi nena ya no puede faltar ok mami ¿qué te pareció eso? bueno o melaza melaza ya mi nito le vamos a preguntar a ellos pero miren mira está crispy sí está crispy echen para acá los voy a traer un poquito más personal ok vengan personal conmigo miren esto le echamos un chipito de ese picadillo de la casa no sé exactamente que no importa gordos no lo vean el zumbale papi zumbale no lo vean el zumbale gordito huele fuerte yo no le voy a echar el pique no yo no le voy a echar el pique no no porque es que esto está esto está golpe yo no sé si se ve el humito pero te voy a decir una cosa está increíble de verdad él tiene un sabor bien bien rico wow 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 está un poquito pique jajajaja el gobierno de otra vez que el sitio que fue es el saque y estaba picante estamos al ladito de pexote si no 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 ustedes quieren oye a la verdad que Levitaun tiene mucho que ofrecer yo estoy empezando a descubrir a Levitaun ahora este pues porque me están empezando a invitar a Levitaun pero yo quiero descubrir donde está la melaza en Levitaun también yo sé que hay mucha melaza por ahí oye el primer lugar que probamos fue ayer y Levitaun inmediatamente se activó conmigo estamos aquí de nuevo al próximo día familia esto esto es melaza volcánica ok a la maría wow ahora viene el comerón la parte que a ustedes les gusta miren entiendes si tú te consideras comerón de verdad si tú eres un corazón si tú eres un comerón de corazón de corazón chúpate los dedos cuando te comes algo bien melaza si no está bien melaza no se verá la pena limpiéndolo con servilleta pero si es melaza mira que no se pierda nada chúpate los dedos que rico que rico que rico que rico vamos a ver como se llama el pique que te puse a llorar este bueno el pique que me puse a llorar fue claro esto de Black claro algo así mira no me acuerdo el nombre pero me acuerdo que eran ajíes caballeros y y guau me sorprendieron oye ave maría ave maría que cosa más rica si de verdad me trajeron un pique ahí pero no le hace falta eso está delicioso sin el pique engaña engaña no te creas no pica mucho es que huele huele no huele todo se ve melaza oye por ahí viene más pedimos un cubano pedimos un cubano mira mira yo yo sin mirar mira esto yo aquí comiendo vacilando van por 850 estrellas gracias Daniel por ahí dice Orlando que me quedo oye Orlando si me sigue Orlando tú eres de los míos hermano la verdad que tú no te pierdas un live saludos Orlando Torres mi pana Black Mamba ese mismito era se llamaba el Black Mamba el pique oíste gordo Black Mamba si Black Mamba ah ese fue en la Calaca ese fue en la de Papón Pisa que tú fuiste ajá en Cabo Rojo en la Calaca encontramos el mejor el mejor queso fundido de Puerto Rico en la Calaca si no han ido a la Calaca en Cabo Rojo en Cabo Rojo también está bien prendido con melaza papapizza por ahí está wow en Cabo Rojo también está Buena Vibra el sol taíno del trópico frappe acá hay frappe ay 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 mira los que quieren ver el local vamos a enseñarles el local vengan conmigo a lo que llegue el próximo plato está bien vamos a pedir una piña colada también seguro que sí seguro que sí ají caballero ají caballero eso tenía el pique que me echaron la última vez por poco me mata bueno les enseño el restaurante ya mismo porque acaba de llegar algo espérense miren lo que llegó déjalo ahí alzalo alzalo alzadito déjalo ahí alzadito a ver María miren eso familia wow miren eso que belleza estos son estos son los cubanos liberalmente este es el sándwich cubano esta es la interpretación de nosotros el pan nosotros usamos este tipo de pan no el que originalmente se usa ok pero le quiero decir algo rapidito donde está la banderita ese es el cantito suyo que no tiene patinillo ah gracias hermano esta banderita se ve bonita esa es la misma de nosotros esa es la misma de nosotros con los colores al revés saludos a todos mis hermanos cubanos a todos los boricuas que están locos por probarse algo de Cuba yo estoy probándome algo hoy y no le vamos a bajar no le vamos a bajar never entonces pruébalo con melaza no te olvides no te olvides no te olvides mira esto wow espérate que esto es mío esto es mío espérate bueno lo que pasa es que yo no soy amante del pepinillo so lo pedí sin pepinillo pero no me juzguen mira dice Jorge Díaz que que hace el Gordo Full Floring ahí colado él no está colado él está invitado por mí ok eso es como familia mía miren esto familia miren esto es como va a ver un pancito en pan dulce fíjate sin miedo uno para cada uno sí prueben prueben te digo ya mismo gracias migdalia dice Alberto que probó comida cubana en Fort Myers y que es muy buena familia Gordo Gordo tú has comido cubano antes ok porque yo no que te parece a ti que tú sabes de comida cubana diga que te has probado el sándwich cubano por lo menos está muy bueno no está ni salado ni nada ok pero está en el punto cubano pero es bueno o es melaza es melaza es melaza es melaza oye por lo menos yo te puedo decir de mi entender para mi es melaza acuérdate no te está hablando alguien de experiencia te está hablando alguien de sabores los sabores que hay dentro del sándwich son excelentes los pedazos de carne son grandes el ahumado se siente en las carnes wow sabe este wow 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 oye mira eso es para ustedes mis amores eso es para ustedes eso no es para mí eso es uno para cada uno eso es para que vayan degustando y calentando motores un pancito de agua en tu entender en tu entender pero ellos tienen como su versión entonces más pan hawaianón como como se supone que se sirva este tradicionalmente el el cubano ok pero su versión es un pan hawaiano nosotros sí nosotros le dimos nuestro toque para tratar de hacerlo un poco diferente para alguien que no sabe eso es melaza volcánica quizás alguien que busque uno tradicional eso no sé lo que ellos estén buscando pero para mí las carnes increíbles hermano sabe de corazón de corazón melaza de verdad wow oye hasta ahora de dos dos y todavía estamos empezando familia espérate en verdad en verdad es melaza oye es melaza familia hacho es verdad que es melaza nosotros hablamos así esto es problema con melaza no planeamos lo que vamos a decir sino que decimos lo que sentimos melaza Mr. Chico en la casa desde Woodridge New York saludos mi gente de Guayanilla oye voy a probar el arroz con gris voy a probar el arroz con gris créeme eso viene por ahí mira mami esto es tuyo beba el arroz con gris es melaza yo lo voy a probar yo estoy asustado porque es habichuela negra y de mirarla no es atractiva a mi ojo esa es la verdad ok pero la voy a probar la voy a probar ¿cómo es lo que tú estás hablando ahí? no no si a mi la textura de la habichuela no me no me no me mata a mi la habita la de esto no me mata pero este a mi a mi la a mi la textura de la habichuela nunca me ha matado para mi tiene que ser bien blandita y tiene que ser que no sepa tanto el grano esa es mi verdad vamos a ver lo que ellos me traen gracias a todos mis comelones que me han tirado estrellas ya van casi por mil estrellas por 975 así que gracias el arroz con gris es el mejor y yo lo hago dice el ismal martín figueroa oye el ismal yo lo mismo como de un restaurante cinco estrellas como este restaurante que es un restaurante bonito sabes con buen ambiente buenos pisos bueno ángel y jasmin muy bien el arroz con gris rico mira mami como está el sanduichito Orlando Torres critican mucho pero siempre está aquí metido Orlando Torres de los míos él es el más que me apoya lo que pasa es que él quiere llamar la atención de ustedes comelón para que lo miren a él y no me miren a mí pero ustedes allá como ustedes quieran ahora también están enviando estrellitas sufran haters la dieta la empezamos mañana dice Lorraine eso es voy a ponerle voy a ponerle este pin este piñado aquí oye estamos live esto es probarlo con melaza y ahora les voy a enseñar el restaurante vénganse conmigo vénganse conmigo vénganse conmigo vénganse conmigo vénganse conmigo vengan para que ustedes vean el restaurante se llama míralo como se llama primero que nada se llama Salty House Bar and Grill ok miren el restaurante que bonito tiene detallitos tiene detallitos tiene detalles miren que bonito miren que chévere por ahí está mi gente oh mi gente miren que bonito vamos a no acoger a esta gente que están comiendo tranquilito es para que miren nada más buen provecho familia miren que bonito miren que linda la barra todos los pisos todo bien chévere tienen barra completa buen ambiente saludo hermanito miren que chévere tienen buen espacio como les dije ahí están los dueños que están escondiéndose ahorita los vamos a coger vamos a cogerlos ahora a lo que me traen la comida saludo hermano saluda saluda a los comelones que están por ahí hola dígase un hombre de nuevo ella es carmen una de las propietarias bueno la propietaria y William y William aquí para servirle que día ustedes están aquí estamos del lunes a domingo lunes y martes estamos hasta las 5 de la tarde desde las 12 del mediodía y miércoles y jueves hasta las 8 y el mes y sábado hasta las 10 y domingo hasta las 8 muy bien estamos en la avenida los dominicos frente al banco popular frente al banco popular mira aquí cualquier cosita tenemos el pamatico el trago de la casa el que? el trago de la casa pamatico 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 ok tiene una combinación de pama, vodka y tamarindo pamatico y se baja como un jugo lo probaron? está exquisito exquisito o es melaza está melaza es melaza es melaza a otro nivel a otro nivel oye le gustó la primera vez que lo pruebas la combinación wow ya comieron comieron que comieron yo probé el citotel es que se llama el plato es el paisita con un fongo y una torrecita de camarones ajá y sita melaza melaza y tu? yo me comí un lomo relleno con tocineta y yuca con gris y estaba melaza pero bien bueno ok oye y el tres leches hermano habla claro es flan de queso es flan de queso perdóname es quesito es quesito no me lo he comido porque no he tomado el cafecito si si ah pero tienen cafecito mira estoy probando el pamatico que está espectacular y bueno bueno de verdad bueno los dejo para que sigan disfrutando muchas gracias muchas gracias gracias a usted oye lo que yo he probado hasta ahora me sorprendiste la ropa vieja me impresionó fue un impacto de sabor y yo estoy empezando a conocer los sándwiches cubanos ok no sabía que eran el tipo de pan amarillo pero me encantó los sabores de la carne impresionante lo están así aquí la diferencia es que es al estilo de nosotros de Sarty House que es muy rico si no me encantó de verdad que me encantó la estamos pasando muy bien la estamos pasando muy bien muchas gracias claro que si miren que linda familia miren que bonito resta el jefe vieron el restaurante oye Yasmín tienen un trago tienen un trago mami bueno están hablando ahí vamos a dejarlas por allá tienen un trago increíble me gustan las lámparas miren que lindas las lámparas yo dije apoya tienen un trago también ese pero con el abuelito oye si la mujer no 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 el botella ay va ay va ay 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 Yo creo que los precios están bastante. Oye, para los sabores. Increíble. De verdad que lo más malo del mundo es un restaurante y tú pagar alto y no pasarla bien. La estamos pasando merasa, de verdad. Los precios están en lo que está el mercado. Perfecto. Familia. Caldo gallego. No sé, ¿eso es bueno o malo? Miren lo que llegó aquí. Miren lo que llegó aquí. El olor increíble. Rápido. El olor huele fuerte rápido. Se nota que es ahumado. Se ve bien negro, ¿verdad? Yo lo había visto como que más blanco. Pero lo voy a probar. A mí no me importa. Yo no sé. Yo no tengo una base para decir si va a ser bueno o malo. Si me gusta lo voy a decir. Si no, también. Guau, dice que el congri se ve melaza, dice Roberto Cepeda. Dice, ese congri se ve melaza, con exclamación lo dijo él. Sí, papi, se ve bien melaza. No es muy bueno lo que probamos acá en un restaurante cubano en Florida. Bueno, deseenme en suerte, Ángel y Yasmín. Mira, dice Luis Manuel que se acaba de comer un pastelón homemade con carne molida, angus, piñita colada y se fue el mensaje. No puede. Otro plato. Sufran, haters. Ay, Dios mío. No le digas eso a los haters que se enfocan y se van. Déjalos por ahí hablando. Este. Ay, santo Dios. Bueno, esto es para que ustedes lo vean nada más, familia. Vamos a ponerle otro angulito. Vamos a ponerle otro angulito, miren. A ver, María, qué chulería. Bueno, yo voy a dejar de enseñar este plato. Toma, Yasmín, te voy a dar para que me coja. Ah, espérate. Hermanito. Los cubiertos, hermano. Ajá, miren. Familia, le vamos a meter ahora para que sigan disfrutando ahí. Quiero que miren bien, porque uno de mirar más o menos sabe, ¿ok? Los olores están increíbles, hermano. Para aclararte. Para aclararte, se ve oscuro porque ese es el verdadero arroz con gris cubano. El que es blanquito es moro cristiano. Ok, espérate. Explícame eso porque yo no sé nada de eso. Ok. La consistencia del color negro del arroz con gris es el verdadero arroz cubano. Ok. El que es más clarito se le llama moro cristiano. ¿Moro? Moros cristiano. Moros cristiano. Sí. Es el más clásico que yo he visto por ahí en Puerto Rico. Normalmente el puertorriqueño siempre lo hace más clarito. Ok. Porque cometen pequeños errores. Ajá. Quitan la tinta de los frijoles. Ok. Los frijoles se hacen en olla a presión cuatro horas o seis horas, depende. O sea, ustedes hacen los frijoles aquí, los hacen en la casa y por eso es que ese arroz tiene ese color así. Se supone que, ¿verdad? Esa es la falta de educación que yo tenía y que tienen muchos, que tenemos muchos. Yo pensaba que era una especialidad de la casa, pero así es que sale en Cuba. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno, pues para los comedores están aprendiendo algo conmigo. Dicen que las habichuelas son hechas a olla de presión aquí de mínimo cuatro horas, pero de cuatro a ocho horas están hirviéndose esas habichuelas para sacarle el color, para que entonces pueda el arroz coger ese color. Oye, estamos aprendiendo de gastronomía, mucha gente aquí igual que yo. Yo no sé mucho de la gastronomía cubana, pero nadie me va a volver a meter feca a decirme, mira, este es el arroz con gris. Le voy a decir, no, este es el arroz algo cristiano. Vamos a averiguar el nombre, ¿está bien? Bueno, vamos a probarlo, mi gente. Vamos a darle aquí a Yasmín, que Yasmín este, ella va a coger la cámara ahora y se va a entrenar aquí con esto. Toma, mamá. Bueno, trata de acercarla un poquito y ponerla centralizada y todo, para que me ayude también. Muchas gracias. Ok. Ok, ahora sí. Ok, mi gente. Estoy un poco nervioso por el arroz con gris, porque no soy amador a las habichuelas, mucho menos las habichuelas negras. Tengo unos amarillitos aquí por si acaso. Ok. Así que yo voy a probar el arroz con gris sin pollo y sin nada. ¿Está bien? Vamos a probarlo. Miren ese vapor subiendo. Se ve chulita. Miren el arroz, mirenlo bien. Vamos para encima, a ver qué hacen conmigo. Échalos para acá, mami, para que se vean. Wow, impresionante. No, no. Impresionante. Literalmente impresionante. Un gustito increíble. Me sabe como a pimiento. Un poquito a pimiento. Es como una mezcla entre un arroz mamposteado y... Papi, bueno, yo estoy loco que tú, papi, con una esquinita. Tienes que yo quiero tu opinión, bueno. Tú has comido arroz con gris, ¿verdad? Me diga. Papi, te voy a decir una cosa. Tiene un gusto mamposteado. ¿Te gusta el mamposteado? Te va a encantar este arroz. Te va a encantar. Pero es diferente, no es un mamposteado. Guau, 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 guau. No, mami, te necesito acá. Chula, conmigo. Guau, ¿verdad? Sí. Miren, mi gente. Impresionante. Impresionante, impresionante. ¿Está bueno, no? Ok. En mi vida, nunca había comido. Yo nunca había comido con gris en mi vida. Y por mirarlo me daba miedo por las bichuelas negras. Pero fíjate, es muy impresionante el sabor del arroz con gris. Me sorprendieron, me sorprendieron. De verdad que me sorprendieron. Me encantaría tener un cubano aquí que me diga, oye, esto voy a hacer volar, esto es un arroz con gris cubano, de verdad. No saben, pero no lo tenemos. Pero me tienen a mí. Che acá. Vamos a probar el pollito ahumado. Es que es la que hay. Bien jugoso, no sabe a sazón de hoy. ¿Qué te puedo decir? Tiene un toquecito ahumado, es mega jugoso, pero mega jugoso. Sabe. Guau. Esta gente me dieron una experiencia aquí hoy. De verdad que sí. Yo tenía miedo a probar el arroz con gris. Es más, desde que yo venía para acá, yo venía pensando. Yo creo que yo voy a probar cualquier cosa menos el arroz con gris. ¿Qué error iba a cometer? De verdad que... Guau. Impresionante. Gracias a todos mis comelones que me recomendaron el arroz con gris. Tenía miedo, pero... Oye, increíble. Te deja un gustito bien rico en el paladal. Tiene pimiento negro, los huevos. Tiene también pimiento verde. Guau, es bien impresionante. ¿Cuál es eso? 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 Nuestra experiencia? Simplemente nunca lo había probado. Está muy bueno. ¿Bueno o melaza? Melaza. los amarillitos son amarillitos guau luís izquierdo ruiz es cubano como que te sigues que él es cubano y te sigues luís izquierdo ruiz saludos hermanos a mi gente de cuba a todos los cubanos que no están en cuban miami en todas las partes de florida en puerto rico conocidos de cubano a fuego gente muy linda gente muy buena a mí la estoy pasando súper bien de todo corazón oye y la gallinita tiene power y de la gallinita tiene power es súper jugosita impresionante papi el arroz con gris me gustó papi me encantó no me gustó me encantó yo lo hago oye el pollo está jugoso en la pechuga increíble familia mire esto es un aguacate relleno de ropa vieja es un aguacate relleno de ropa vieja prueba primer poquito bien miren qué lindo mano la presentación hermosa tú sabes que ese agua aquí está con gatito está perfecto bien es que sabe sabe yo no como aguacate pero lo reconozco de mirarlo eso sabe que eso es crema se venían a la parte se es crema nada más el pollo mami oye hermano cuídense bien bien oye ya saben el postrecito ya saben dónde ice cream booty manna cuídense mi gente cuídense oye miren eso tengo una semana para mí sí miren eso familia y aquellos que a robos mampotado échalo para acá vamos a enseñárselo esto es arroz man posteado de gandules miren qué bonito el color el olor la presentación como es como está lindo 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 de mirarlo lindo 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 mírenlo por aquí que muchos gandules y los tienen miren eso como está ahí familia solamente estoy dejándolo no para que sufran para que lo puedan ver compártelo que esto es prueba lo con melaza familia estamos live en salty house bar and grill en levitán familia esto es melaza oye y esta ropa vieja tengo ganas de quitársela a mi esposa para que sepa ok hoy estoy hablando medio cubano ya que está pasando qué lindo está ese arroz toma mami ya llévatelo ya que ya la gente lo pudo ver ya la gente lo pudo ver llévatelo llévatelo en confianza lo de ellos vienen por ahí ya mira familia familia miren esto este arroz esto es melaza volcánica pero melaza volcánica volcánica la gallinita ahumada melaza volcánica hoy esta gente no han fallado no han fallado y estoy loco porque porque mi esposa pueda probar porque mi esposa pueda probar este lo suyo si este bueno sinceramente sinceramente no no me brinca el sabor a comino no me brinca pero puede ser que esté bien mezclado en el arroz porque el arroz no sabe un arroz boricua sabe tiene un sazón diferente tiene un sazón bien diferente ok vamos a llevarnos un muslito de estos acabes que es la que hay que comentamos por aquí esto está pero mega jugoso jugoso y medio está el pollo ahora que me mencionas comino si tiene comino tiene comino tiene pimiento negro tiene comino tiene pimiento negro y el gustito pero mano guapo vamos a preguntarle ya me estoy a mí del aguacate ya mismo se van a enterar no se preocupen mientras tanto vamos a comer familia vamos a subir del plato porque yo me gusta que ustedes puedan ver algo vamos a vamos a subir el plato bajar la cámara vamos a subir el plato aquí para que ustedes puedan ver por el día del pollo pero jugosa para la pechuga sabes a que la pechuga no es un poquito más seca no va de aquí no esto es me la sabe de verdad para mí me encantó guau si ahora me ve comiendo a jocón con gris me pelea porque yo no le como ni habito de las abuelas tengo al tener que comer habito a los de abuelo grigo no te preocupes no te preocupes no te preocupes oye el gusto increíble familia increíble 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 y le gusta la producción con cebolla con cebolla y 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 crujiente yo voy a jancar eso ahora con la mano y le vamos a dar con las dos manos entonces sin miedo está bien vengan conmigo vengan conmigo familia miren cuerito esto es lo más rico del pollo el sazón es bien diferente wow esta gente se lucieron de verdad esta gente se lucieron de verdad esta gente se lucieron de verdad de verdad y 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 Ahora vamos a, si tú eres comelón de verdad, comelón de corazón, comelón de pura sepa, chúpate los dedos, chúpate los dedos, el nombre de todos los comelones, no importa donde tú estés, mete mano, mete mano que tú puedes. Venga a ser conmigo, vamos a ver ahora que es la que es. Vamos a preguntarle a la amiga en un segundito, vamos a, vamos a cogerlo con calma, ese pollito lo que queda ahí me lo voy a llevar. Salud familia, buen provecho a todos los que están comiendo, comparte el video, la estoy pasando súper bien, de verdad que sí. Oye, oye, el sello obligado, se ganaron el sello obligado, pero quiero probar el postre antes de dárselo. Oye, mi hermanito, hazme un favor y para tener espacio en la mesa, guárdame esto por ahí, guárdame esto. Claro que sí, si tú ya vas a perder eso, pílde el punto conmigo. Mami, ¿quieres amarillitos de sonó? Cuárdamelo, hermanito. Papi, me la hace a volcán y cabrón. Ok, escúchame bien. Un mojito, mi hermano. Ok, Guillermo, bueno, para los comedones que están llegando ahora, estamos en Salty House Bar & Grill, en Levitown. Levitown me adoptó, no sé qué pasó con Levitown, vine a Levitown a probar una friturita y de momento Levitown se activó con melaza. No sé, no sé qué pasó. Y estamos hoy, estamos hoy aquí en Salty House Bar & Grill, aquí mismo en Levitown, al frente del Banco Popular. Y la estamos pasando, de hecho, de verdad que sí la estamos pasando, melaza, melaza. Oye, vamos a preguntarle ahora a Yasmín. Estamos al lado de Pezzotti, al ladito. Ok, vamos a preguntarle a Yasmín. Ok, Yasmín, ¿qué estás comiendo, mi reina? Arroz man posteado de gandules. Ok, arroz man posteado de gandules, con... 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 Con este... Abacate relleno de ropa vieja. Ok, pues yo quiero que empieces por ahí, que tú me digas, como pasito a pasito, por dónde vamos. Bueno, este... Di Mari Colón y el dueño... Entonces, ok. Vamos a ver, este... ¿Qué opinas? Ok, de lo que has probado, ¿qué es lo más que te ha gustado hasta ahora? ¿De lo que has probado? Bueno, lo más... Lo más que me ha gustado. Sí. Eh... Lo que nos dieron en el principio. O sea, los tamales rellenos de ropa vieja. Melaza volcánica. Ok. Melaza volcánica. Ok, y de lo que estás comiendo al momento, ese aguacatito relleno, ¿cómo está el abacate? El aguacate relleno está muy bueno. ¿Está muy bueno? Sí. Ok. Eh... ¿Qué... ¿Qué encuentras? Bueno, o sea, la cara... No sé cómo nos... Nos estamos muy acostumbrados a comer... Ropa vieja, no sé. Ok. Pero tiene el mismo sabor que tenía la... La de la... La de los tamales. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Pero pues... Este... Bueno, porque la que yo probé, a mí me encantó. La ropa vieja, a mí me encantó. El gustito estaba brutal. Estaba brutal. Entonces, ¿y el arroz con gándules? Pues... Cuando él me dijo Ramón posteado con gándules, me estuvo raro. Porque siempre he escuchado... Con habichuelas. Nos costó con habichuelas. Pues este... Para mí está como un poquito... Saladito. O está alto en sal. No, muy bien. Sí, no salado, salado, pero altito en sal. Ok. Pero te gustó. Sí. Te gustó, tiene buen sabor, las habichuelas y todo. Sí. Pero es melaza. Sí. Ok, ok. Muy bien. Bueno, este... Saludos, comelones. No peleen ahí. Llévesen comelones. Mira, esos que están ahí diciendo cosas que no tienen que decir. Lo más seguro es que tienen hambre. Mira, vayan a comer salguito para que... ¿Me entienden? Para que estén contentos. Vamos a compartir estos pruebas de comer. Es aquí todo el mundo nos llevamos bien. Si tú eres comerón o eres una comerona, ya tú eres parte de la familia. Pero si no, y la dieta la empiezan mañana, como quieras, eres parte del combo de Pruebalo con Melaza. Bueno, espero que todo el mundo se encuentre bien. Yo la estoy pasando de show. De show en Levitown. Oye, estamos activos. Estamos pasando súper bien. Estamos súper contentos. Estamos aquí en familia, pasándola tranquilos. Este... Un restaurante cubano hermoso. Miren esto. Miren qué chulo. Miren qué lindo esto. Miren el ambiente. Miren. Miren qué chulería. Miren qué chulería. Esto está hermoso. Yo no sé para ustedes, pero para mí... Esto está hermoso. Ok. Vamos a ver quién está por ahí. Dice Eliel Vega. Saludos. Dice... Vamos a ver quién más está por ahí. Oye, cuántos de los comelones, háblenme en claro. ¿Cuántos de ustedes comelones se atreven a chuparse los dedos así como yo? Yo me los chupo. Yo a ver. Yo me los chupo a fuego. Si la comida es melaza, disfrútate, chúpate los dedos tranquilos. Oye, yo quiero saber quién. ¿Quién de ustedes se atreve a chuparse los dedos? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién es a fuego? Y dice... Oye, tío, fíjate, estás rica. Ah, me chupo los dedos y ya. Se acabó. ¿Quién de ustedes? Déjame ver. Mira, por ahí dice Sintrón. Kevin dice... Ay, se chupan los dedos desde Allentown, Persilvania. Familia, miren lo que llegó. Es que es, espérese. Vamos a leer ahora el mito, ¿ok? Miren esto. ¿Qué es eso? ¿Eso es tuyo o lo tuyo, gordito? ¿Solo tuyo, verdad? Es tuyo. ¿Eso es mío? Sí. ¿Todo lo pedimos eso? No. ¿Qué le pido por aquí para que tenga más espacio? Gordito, bueno, tú vas a coger una de esas porque no ha llegado tu comida. Imagínate, yo te veo medio verde ahí. Wow, esto es un rack de costillas ahumadas. Esto yo ni lo pedí, familia. Ya ellos se habían ganado el sello y ni lo sabían. Me parece. Miren. Wow, qué clase de animal. Oye, no, son costillitas. Son un costillar, pero de respeto. ¿Qué es eso? Miren qué chulería, familia. Hacho, mira, eso. Oye, yo creo que dos comen de aquí. No dos como gordos, pero quizás dos como nosotros. Gordito, rompe ahí, papi, sin miedo, zumpa. Rompe, rompe, rompe. ¿Por eso qué dice? Rompe, rompe ahí, Gordito. Rompe, sin miedo. Mete a mano. Fíjate de eso. Zumpa ahí. Están bien blanditas. Se ven que están blanditas. De mirarlas nada más. Él va a coger una, yo voy a coger otra. Le vamos a preguntar en un segundito. Oh, él va a morder, no va a esperar. Eso es. Eso es. El poder hueco. Hacho, mira el huesito ahí. Miren eso ahí. Llegó la comida del gordo. Espérate. Esto está para acá, gordito. Tranquilo. Mira. El primer moldisco. Hueso blanco. ¿Qué hay que decirles a ustedes? ¿Qué les tengo que decir? ¿Ah? El gordito Fulfurín está tímido. Sí, es que él no está acostumbrado a estar en las cámaras, el pobre muchacho. Bueno. Bueno, yo no voy a hablar mucho. Ay, 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 hermano. Esto huele riquísimo. Huele un poquito a... Es el mismo amado. Huele un poquito a canela. Sí, porque no sé. Sí. ¿La nena? Sí. ¿Qué? ¿Está bravita? Pelé un poco de sueño. Ah. Miren, mi gente. Bueno, yo no voy a pelear con las costillas como ella. La nena está peleando con el sueño. Yo voy a darle ahora mismo a las costillitas. Y el gordito le gustaron las costillas. Oye, no he probado las costillas todavía. No, pruebas esas costillas. Te quiero decir que me ha dado una gran experiencia. El arroz congris me sorprendió. No vi que te estabas comiendo otro. Pero a niveles, ¿sabes? A melaza volcánica nos fuimos. Con el arroz congris. Y la gallinita ahumada. ¿Sentiste el ahumado? Sentí el ahumado, pero no solamente sentí el ahumado. Sentí que no es un sazón goya. En el sentido... Cuando yo digo eso, yo no lo digo... Yo me encanta goya. Pero lo que quiero decir es que no sabe al típico sazón boricua. Eso es... Un ingrediente de nosotros va a quedar... Un ingrediente. Un ingrediente apagado. También, no sé si te mencioné el congris, pero le probé comino. Le probé... Le probé comino. Tiene tortino. Tiene pimiento. Tiene cebolla. Tiene ajo. Bueno, yo no te voy a preguntar si tú te traiste un cubano de Cuba a cocinar allá atrás, pero no me sorprendería porque la gente... El único cubano, y eso fue la receta de mi madre, que me enseñó a hacer el congris y los fríoles negros. ¿Usted es cubano? Yo soy cubano, sí. Ok, eso, las recetas son tuyas. Sí. Ok, ok, guau, guau, guau. Meramente impresionante. El estilo de nosotros, como el sándwich cubano, es diferente porque es al estilo de nosotros. Un verdadero sándwich cubano es un pan de agua, queso suizo, pernil, jamón, mantequilla, mostaza, pepinillo. Pues nosotros lo hacemos con otro tipo de... Con su estilo, con su propio estilo, claro. Eso no tiene nada malo. A mí me encantó, ¿sabes? A mí me encantó. Delante de Dios me encantó. Los sabores todos excelentes. Espero que te gusten las costillitas. Las vamos a probar, las vamos a probar, porque ya vemos uno que a alguien le gustó por aquí. Tiene que ser para el postre. Sí, vamos a probar el postrecito. Quiero probar el tres leches. Quiero probar el tres leches. ¿Gordito? Si es piña cola, el bizcocho de piña cola, te lo recomiendo. También. Oye, gordito, ¿qué tú haces chupando los dedos y pruébalo con melaza? Este es comelón. ¿Tú sabes por qué él anda conmigo? Él anda conmigo porque se atreve a chuparse los dedos. Dale ahí sin miedo, gordito. No, oye, gordito, habla claro, la costillita. Tú trabajas en un restaurante, tú eres chef, ¿por cuántos años? Tú eres chef por 12 años. Y lo que te estás comiendo, ¿es o no es melaza? Habla claro. Melaza. Volcánica. Ok, ¿qué tú le encuentras a la costillita, el sazón? Yo no la he probado todavía, la voy a probar ahora. La salsa, me imagino que tiene un poco de guayaba. Yo le huelo canela, yo huelo canela en el aire. Sí, sí, la voy a probar, la voy a probar. Bueno, vamos a probarla, vamos a probarla. Bueno, bueno, familia, les voy a decir una cosa. El gordito, Gordo Full Floring, ya la probó y le encantó. Yo voy a probarla. Vamos a ver qué es la que hay. Vamos a probarla. Cogí una no muy grande, pues lo que quiero es el sabor de la carne. Quiero ver qué es la que hay. Está bien, vamos a ver. Esto no sabe a barbecue. Es dulce. El ahumado de las costillas es increíble. Es dulce. guau esto no sabe a barbequeo esto no es barbequeo pero es dulce como el barbequeo yo yo le pruebo yo le pruebo guayaba yo le pruebo canela yo le pruebo algo con canelón tiene algo que me asemeja la canela no sé qué rayos entonces oye déjame decirte una cosa con melón yo no tengo nada de hambre esto es melaza yo me puedo comer el costillar ahora mismo familia guau oye para los que esto es nuevo y no saben qué es la que está pasando aquí ayer cuando yo estaba saliendo de frituras después conocí al dueño de sorti y me invitó a degustar su restaurante hoy así que nosotros salimos de levitán ayer conocimos al dueño allí él estaba comprando en frituras de spot y me vio y dijo me gustaría que probara nuestro restaurante y aquí estamos para dejar de saber a si lo que hay aquí es o no es melaza hasta ahora hay allá y nosotros no vendemos anuncios ni metemos feca aquí nosotros lo que hablamos es claro y lo que yo he probado en el día de hoy es melaza es melaza es melaza certificado certificado y voy a buscar otra costillita chiquita y le voy a dar y ya con eso paramos de comer pero lo que pasa es que es difícil quieres una mami no es esa bebé no es de esa chiquita oye leina por la costillita no esto un amado de más de 6 horas garantizado y el Apple wood smoke tiene una muy buena capa El arroz congri me enamoró El arroz congri me enamoró La ropa vieja en los canales Increíble, amigo Guau, 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 guau Qué rico Y no se vayan a mover a chupar los dedos ahora Ay, ay, ay No se vayan a mover a chupar los dedos Pa' chuparse los dedos, familia El sabor dulcesón No puedo piñar, no puedo No puedo llegarle a la médura de lo que es el sabor dulzón No se si es guayaba realmente o es algo cídrico como China o algo El dios guayaba Sí, así que yo lo acepto Puede ser que tenga la mínima Ay, María Familia Guau, qué clase de experiencia esta gente me ha dado aquí Me dieron una experiencia increíble Y ahora viene el postre Ellos dicen que hacen un bizcocho de piña colada Lo vamos a probar Y le vamos a dejar saber ustedes qué es la que hay Yo nunca lo he probado Yo nunca lo he probado Nunca lo he probado Gracias, Lorem Por todo ese cariño que me ha dado en el día de hoy Luchando con esta gente ahí Pero esa gente está ahí pendiente Oye, el día te da los por ahí Gracias a mi Dalia Pérez Por el cariño Por compartir Moisés Galarza Gracias por eso, hermano Por ahí está José Fernández Interesado en ser doctor ¿En qué año te graduaste del doctorado, José Fernández? Ay, santo Mira, ¿quién anda por ahí? Kevin, gracias, hermano Por el cariño Michael Ortiz Saludos, mi hermano Espero que te esté todo bien por allá ¿De dónde se están reportando los bizcomerones? Repuérselen a lo que llega el postrecito Este Ay, Dios mío Miren Miren Vamos a dejar de saber una cosa Este Estamos aquí Este Estamos aquí en Salty House Bar and Grill En En Este Levy Town Puerto Rico ¿Ok? Por ahí está Eso Saludos a Marvin Soto Buen provecho desde San Sebastián Saludos, Carlos Tengo un canto de costillas por aquí Espetado Este Rico Me he chupado los dedos Esto es melaza De verdad, familia Literalmente Ustedes lo han escuchado Muchas veces en su vida Eso está para chuparse los dedos Bueno, pues melaza Cuando la comida es bien menaza Se chupa los dedos Y yo estoy seguro que tú lo haces también Deja el front ¿Está bien? Este Saludos a los titanes de Morovis Papi Se Se fueron muy por encima Este Estamos en la avenida Los Dominicos Frente al Banco Popular En Levy Town ¿Ok? Estamos en la avenida Los Dominicos Frente al Banco Popular En Levy Town ¿Ok? Pueden llegar aquí Es bien facilito Le vamos a Cuando se acabe el video Le vamos a poner el número de teléfono Para que Para que ustedes puedan llamar Y venir a probarlo ustedes mismos Oye Este Después que ustedes vengan a probarlo Me van a decir a mí Si es una esmelaza Oye Todo el mundo que ha venido aquí Hasta ahora Que ha hablado conmigo al momento Me dice que es melaza Más nada Más nada Más nada Mira por ahí está Iris López Que no la sacan de la casa En Dito Iris está triste Porque ellos no la sacan de la casa Como él Saludo Iris Que si tú te portas bien Algún día Alguien se va a preocupar por ti Yo te invitaría Si te portaras bien conmigo Mira gordito Habla claro ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué te comiste? ¿Qué tú te comiste? Con gri Con ropa viera Y Todo esto ¿Qué cosa? Este es un majado de amarillo Con Ah, eso es un fufu Eso Ok, es que lo que pasa Es que el fufu es el nombre Es el nombre del mofongo cubano Se llama fufu Ese es el nombre que ellos le tienen Se escucha medio chistoso En puertorriqueño Pero fíjate Esa es la que hay A mí me gusta el fufu A mí también me gusta el fufu Mira Gordito Y estás comiendo arroz con gri Con ropa vieja Sí Y hablando claro ¿Se puede recomendar? Claro que sí ¿Tú vas a pagar la comida Cuando salga de aquí? Yo tengo parte Ok 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 ¿Es bueno o es melaza? Es melaza Es melaza Es melaza Mira Iris dice que no puede Que no le pagan la comida Ay bendito Un abracito Un abracito Oye ¿Qué hay por ahí? Leina ¿Qué estás comiendo mami? Lo mismo que el arroz con gri Con ropa vieja Y la Y nos dividimos del El fufu Ah mira Ellos comparten Ellos cuando vuelven En fufu Mi tapa es él Y mi tapa es ella Leina Y en tu opinión sincera ¿Es bueno? ¿Es melaza? ¿Vale la pena? ¿Lo recomendarías? ¿Sí o no? Sí Lo recomiendo ¿Lo recomiendas? Sí ¿Altamente recomendado? ¿Es melaza o no es melaza? Es melaza Es melaza A ti ni se diga Yasmín Habla claro ¿Tú probaste? Las costillitas Ah ¿Te gustaron las costillitas? Sí Pero melaza volcánica De verdad Guau Guau Te encantó ¿Estás contenta baby? Sí ¿Quieres un postrecito? Ay 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 Está pensándolo Le doy un yaqui al tuyo Al mío Al mío no Al mío no No Al mío no Mira Gordito ¿Qué rayos? Es que yo hablo Es que yo hablo muy inocente Es lo que pasa Gordo Mala mía Yo sé No tengo ya la malicia Así como antes Encendía Ok Ella le quiere dar un yaqui Al mío Mira Una cosita Gordito La costillita ¿Te gustó? Bueno ya te lo dijiste Te gustó Es melaza Todo lo que probaste Hermano Todo lo que probaste Hubo algo Sinceramente En tu opinión Que no te gustara Si A Yasmín Yasmín me dijo Que el arroz El arroz más posteado Estaba un poquito alto en sal Si mira Esto fue lo único Y no lo probé No lo probé Pero Yasmín me dice Que está un poquito alto en sal Si para ella Está alto en sal Para mí tiene que estar Súper altísimo en sal Porque Ella tiene más tolerancia Por la sal que yo Ella tiene más tolerancia Por la sal que yo Espérate Vamos a ver Si Sin duda alguna Para mí Bien alto en sal Si Si no Pero para mí Para mi gusto Para ti No está tan alto en sal Para mí Si Para mí No El más posteado De gandules Hay que bajarle un poquito A la sal Pues mira Este Nosotros no llegamos A los sitios Para criticar Llegamos para 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 compartir una experiencia real Y realmente De todo lo que probamos Si podemos decir Un solo artículo Un solo artículo Que no nos mató Se ve hermoso Y tiene un buen sabor Es El 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 más posteado De gandules Porque estaba un poquito Está un poco alto en sal En mi opinión Está bastante alto en sal Mi esposa Que es más tolerante La sal Dice que está una gotita Alto en sal Pero eso es todo Eso es todo Ok Eso es todo Oye Vamos a ver Quien está por ahí J Pimentel J Lo Pimentel Saludos Puede ser el chorizo Es verdad Sin tron Déjale saber ahí Este Puede ser el chorizo Que es verdad Que le haya subido Un chipito La sal Pero mano No es que está malo Tiene un buen Un sabor bien agradable Y puedes probar Que la habichuela Está bien Contimentada Pero sin duda alguna Para mis gustos El man posteado Está un poquito alto en sal Pero es lo único Mano Las costillas perfectas El man posteado Perfecto El congri Increíble Aprendimos algo Aprendimos algo Brutal Este Aprendimos algo brutal Que el arroz congri Que tú ves por ahí Que es medio blanquito No es un Un Me entiendes No es como Como te explico No es un No es un congri Tradicional Vamos a decirlo así Y J JLo Pimentel Yo sé que eres de los míos Papi Desde el principio Hermano Yo sé que tú eres de los míos Así que gracias por estar ahí Hermano Siempre te he visto Y eres de los míos Kevin Díaz Por ahí está Rafael Ramos Kepler Mira Winter Haven En la casa So Winter Haven Florida Oye Ya mismito Vamos a probar Oye Por ahí está Gualesca Ortiz Que es de las mías Esa es de las mías Este Gualesca Ortiz Desde Atlanta Activo con melaza Primero Dios Nos veremos pronto Buen provecho Bendiciones Que rico Uepa Este RSE Es el que critica melaza Game City en la casa Activo con melaza Eso es Eso es Si viene Viene el postre por ahí Ya viene Ya viene Están bregándolo Están bregándolo Mira A Gordo no le gustó El plato de él Al Gordo no le gustó El plato de él No van a tener Ni que fregarlo Gordo no te gustó Nacho Qué malo estaba Eso Ay 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 Miren Por ahí está J.E.O. Morales Saludos A Ricardo Díaz Ricardo Estás perdido Papi Saluda A mi melaza Ese John John Martínez Saludos John John Buena Buena Vamos a ver Quien más está por ahí J.E.O. Morales Saludos Familia Oye Oye Le hemos pasado De show No se equivoquen Vamos a conocer A los dueños Ya mismo Vamos a saber Un poquito De su historia Después del postre Después del postre Primero vamos a comernos El postrecito Y después Y después Vamos a A pegar el sello Que ya se lo ganaron Y este Vamos a conocer A los dueños Y tenemos que avanzar Porque no tenemos Mucha batería Ahora si Tenemos que avanzar Bueno Vamos a agilizar Las cosas Vengan a ser conmigo Con melones Estamos pasando tan bien Te voy a dejar saber Si las necesito Ya mismito Está bien Cualquier cosa La cojo con la mano Bueno Miren el restaurante Familia Miren el restaurante Que bonito Las lámparas Ok Vengan a ser conmigo Vengan a ser conmigo Miren que bonito Está esto aquí Bueno Muchachos William Bueno Vamos a ver Si los conseguimos ahora Están en la brega Familia Están en la brega Miren que lindo Está esto aquí Familia Miren que bonito Hermano Están bregando Los posterecitos Sí Yo voy a ir por ahí ¿Tú los estás bregando tú o...? Mi esposo Y Cristian Vente conmigo Ok Mira A mí Me ha encantado todo Siéntate por ahí Lo que pasa es que me estoy quedando sin batería Y Este Mientras estamos Mientras estamos Usted es el dueño Propietario Usted es el propietario Repita su nombre William Ramos William Le hemos pasado de shows Hermano Gracias Me diste una gran experiencia Están mis comelones pendientes Algunas palabras que quieras mencionar Antes de cerrar Alguien que valga la pena Alguien que valga la pena mencionar Así sea mamá Papá Quien te dio ese sazón De donde tú vienes Pues idea de mi madre En paz descanse Pues es la que me enseñó Cocinar como tal Ok Tú eres cocinero como tal Si yo Bueno Después de quedarme sin trabajo Pues me dediqué a estudiar cocina Y... Ok Si tú eres chef graduado Estoy así Tú eres chef graduado Y tú vienes con las recetas de Cuba Porque tú eres cubano Si ¿Cuántos años llevas en Puerto Rico? Desde el 80 Desde el 80 Sí, pero eso está en la sangre Eso está en la sangre Increíble Me diste realmente una Una gran experiencia Yo y mis amistades Estamos impresionados Gracias Literalmente impresionados Mi esposa Este Le encantó todo A mí me encantó Me Me chocaste bien fuerte con el Congri Tenía una impresión Que no me iba a gustar Venía con el prejuicio De que no me iba a gustar Este Altamente recomendado Este Voy a probar los postres Pero me gustaría también Tener un segundito Para conocer a tu esposa Este Y vamos a pegar el sello Pero donde usted me diga ¿Usted sabe el ritual del sello? ¿Lo conoce? No Ok, pero le explico Yo este sellito que está aquí ¿Verdad? Se lo voy a enseñar ahora Se lo estoy enseñando a los comelones Este sellito que está aquí Es un sellito que yo diseñé Para Cuando yo entiendo que en mi opinión La comida Yo la recomendaría a otras personas Pues Le pongo que es aprobado Probé varios artículos de tu menos Todos Fueron de mi agrado Todo, 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 todo Increíble Y me gustaría que usted me diera permiso Para ponerlo en algún lugar Que la gente lo pueda ver cuando entre O cuando salga En la misma puerta Pues vamos a pegarlo Y consígame a su esposa Que la queremos conocer Perfecto Gracias No, hermano Gracias a usted Gracias a usted Por la Wow Realmente está increíble Me encanta el lugar Y la hemos pasado de show De verdad que sí Wow Bueno, mi gente Vénganse conmigo Vénganse conmigo Buen provecho, familia Diga Usted es de las mías Ah, usted no me conoce Ah, bueno No hay ningún problema Cuando venga Nos sacamos una fotito Claro que sí Ah, quiere sacarle una foto A mi camisa No es a mí Ah, pues Pues está bien Que voy a estar aquí Zumba, zumba Zúmbala Familia Le gusta que mi camisa Dice la dieta La empezamos mañana ¿Qué podemos decir? Gracias De nada De nada Ok Ok Estoy con ustedes No te vayas No te vayas No te vayas Miren, familia Ok Familia Sello de aprobado Cuando ustedes Entren a este restaurante Yo voy a poner el sellito En una esquinita por aquí Mírenlo aquí ¿Dónde ustedes creen Que va bien? ¿Por aquí? Vamos a ponerlo por aquí Ustedes no están ni viendo Mala mía Es que estoy mirando el sello No estoy mirando la cámara Ok, familia Este sello Nosotros no lo vendemos Este sello Nosotros no lo regalamos Este se lo tienen que ganar Enamorándonos con la comida Oye Y sin duda alguna Salty House En Levitán Es melaza Es melaza Es melaza Altamente recomendado Y vamos a conocer a la dueña ahora Pero me la voy a llevar Para parte Para no interrumpir algo Venga Venga conmigo Venga Venga conmigo Comerones Ok El nene Esa es la dueña Y la vamos a conocer ahora Ok Comerones Ya pegamos el sello Vamos a probar el postrecito Ya probamos el postrecito Venga Bueno Me estoy quedando sin batería Y ¿Necesitas en mis cables? No Estamos bien por ahora Dime Échese por aquí Siéntese conmigo Ok Dios mío Dime Quítese la máscara Vamos a conocerla Un segundito Vamos a conocerla Usted es la jefa de aquí Si Si yo lo sé Pero prefiero mantenerme así Dígame Ok Mire Este Gracias Gracias por la gran experiencia Que me diste en el día de hoy Literalmente todos los platos me enamoraron A mí hay que enamorarme Para yo poder decirle esto me gusta Para yo tener la emoción detrás de los platos Ok Tengo que enamorarme de la comida Y me enamoraron literalmente Todo lo que probé me encantó Este Desde los tamales de ropa vieja Guau Qué cosa A mí Yo no sé a quién se le ocurrió eso Pero guau El de la casa El de la casa Guau 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 Este Su esposo es un maestro Con esos sabores Es arroz congrín Este me explicó que las habichuelas son Elvidas bajo presión Por 4 a 6 horas Para sacarle Se hacen aquí Se hacen tanto los frijoles negros Como las habichuelas coloradas Que se hacen aquí Guau 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 Este Las costillas impresionantes Esas ahumadas 4 horas Igual que las 4 horas Cualquiera diría que me hicieron más tiempo De verdad que sí Por eso No En un lapso de 4 horas Todo va a depender Del tipo de carne Pero las gallinas igual La gallinita increíble El arroz congrime Guau A mí Literalmente Este Ayer cuando los conocí No sabía que yo iba a esperar En el día de hoy Porque yo vengo a comer Este Comida cubana Y yo nunca la había probado Y guau A mí literalmente Me impresionó ¿De dónde usted es? Yo soy puertorriqueña Sí De Aybonito De la isla Pero es de Aybonito Sí De la isla Ok ¿Y cómo terminaste con un cubano? Bueno Yo entiendo que fue la vida Que me lo puso En el camino Pero hace años ¿Hace muchos años que están juntos? Muchos años Sí Más de 20 años Si te cocines arroz congras Hasta yo me enamoro Ay, ay, ay Le mete Le mete Se llama William ¿Verdad? William viene de la receta De su mamá Que en paz descanse Venimos con ella Familia cubana Muy buena Y estamos en eso Pie de lucha Ok ¿Este es el primer restaurante Que ustedes tienen? Sí Ok ¿Cómo se metieron En este revolucion? Después de la pandemia Después de la pandemia Y están desempleados Pues uno Pues busca ¿De qué ámbito de trabajo Ustedes vienen? Privado Privado Ok Este Entonces Vienen del ámbito privado Y se les inventaron Inventarse Y se fueron Tienes un chef cubano Y dijeron Bueno Vamos a empezar Una cocina cubana Cubana Correcto Que viene ya en la sangre Al igual que los muchachos Que son los empleados Aquí Ellos este Son el día a día Es un equipo de trabajo Un equipo de familia Ok Entiendo Bueno Yo literalmente La pasé de show Este Yo sé que vamos a probar Un postrecito Pero quería adelantar La parte de conocerla Porque yo no me quería Ir de aquí Sin que estuviera documentado Que guau Que Este Esta hermosura De restaurante Que ustedes han creado aquí Este Yo sé que tú tienes que ver Mucho con él Me imagino que Entre los platos Y la decoración Todo 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 Esas lámparas Están espectaculares Eso no Eso no lo hizo William Yo estoy seguro Eso tuvo que ser tú Este Así es Hiciste un buen trabajo De verdad que Cuando uno entra aquí Se siente cómodo Tiene mucho espacio Oye Tenemos una familia Con un bebé y todos Ellos han estado tranquilos Todo el día ¿Sabes? Todo ha estado súper chévere La verdad que lo hemos pasado Es un ambiente familiar El salón Está cómodo Y Es parte Los niños son parte de uno Claro ¿Sabes? Aquí no importa El que venga Inclusive vienen hasta perritos Imagínate Sí O sea Es pet friendly Sí Es pet friendly Qué chévere Qué chévere Siempre Estamos en familia ¿Cuánto tiempo llevan aquí En el pueblo de Levitown? ¿Y por qué Levitown? Después de octubre Después de octubre Ok Y Levitown por alguna razón ¿Son de aquí ustedes? Este Nosotros somos del área Ok Este Mi papá realmente Que tiene acá propiedad Y entonces Pues nos quedamos con él Ok Y gracias a eso Nos enamoramos Del pedacito de aquí Ok De la gente Que es calurosa Y estamos Estamos aquí en familia Levitown Levitown se ha acogido Bastante chévere Conmigo también Yo vine ayer Y la gente Me trató muy bien Mucha gente Vinieron a conocerme El trato es muy bueno Sí El trato de la gente Es bien linda Aquí en Levitown Este Es un pueblo bien vivo Que tiene mucho carácter Que tiene mucho por probar Mucho por degustar Ustedes están al lado De una De una ruta gastronómica Literalmente A un minuto De una ruta gastronómica Sí Quedamos en la esquina Quedan en la esquina Literalmente Wow A mí Están bien posicionados Y yo estoy seguro Que van a venir Mis comedones Por ahí A probar Este Y le van a dejar saber Que vienen Por la humedaza De verdad Se vienen por ahí A buscarlo Pero Literalmente Para mí Ha sido Un gran honor Estar aquí Con ustedes Que me dieron La oportunidad De visitarlo Wow Esto va a correr Esto va a correr La gente Está buscando Opciones culinarias No tienen que salir Del área Para comer Buena comida cubana Y que yo sepa Yo no he visto Ningún restaurante cubano En el área ¿Hay restaurantes cubanos En el área Por aquí? Bueno nosotros Somos los primeros Los primeros y únicos Aquí en el área De Levitán En el área De Levitán Ok Sí porque yo no Yo no he visto ninguno No Yo no he visto ninguno Por lo menos Que sea cubano De verdad Como Ajá El concepto como tal Y la fusión criolla Que tenemos De ambos lados Puerto riqueña Y cubana Sabes que es Distinto Es bien distinto Sí Los sabores Los sabores me supieron No me supo nada A Goya Y no lo digo En un mal sentido Me encantan El producto Goya Pero cuando yo digo Goya Pues me sabe A Puerto Rico Sabes Yo creo que los sabores Por lo menos De los que yo probé En el día de hoy Eran sabores Bien distintivos Y podría yo Asociar Inexpertamente Esos sabores Con comida cubana Sabes Ya tengo una barra Para comida cubana Gracias por la experiencia Por la oportunidad Estoy bien honrado Este Me gusta Ya eres parte De la familia Gracias 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 Y bienvenido Cuando quieras Aquí están De verdad Muchas gracias Oye Ustedes están abiertos Los 7 días a la semana Si Estamos los 7 días Los 7 días a la semana Y en las redes sociales Están como Salty House Bar and Grill Bar and Grill Lo pueden conseguir Ahí tienen los menús Los menús y todo ¿Verdad? Está expuesto Todo Menús Precios Todo Todo Ok Muy bien Bueno Pues yo entonces Voy a esperar A probar A degustar El postrecito Estoy casi sin batería Yo le voy a decir Al gordito Que me deja conectarme A ver si me deja Conectarme El postre Hecho por una chef Ella es Leica Rivera Excelente Es profesora Y es Excelente Lo hace Todo hecho acá Es todo hecho acá Correcto Postre de Piña colada No puedo esperar Si eso no lo vas a encontrar En ningún supermercado En ningún sitio Lo vas a encontrar Hecho aquí Si si es hecho Por un chef ¿Se llama como la llaman La chef? Suleica Rivera Suleica Rivera Vamos a buscarla Para aprender Aprender un poquito Más de ella Yo estoy seguro Y agradecer Agradecer también A Moises Galarza Nuestro cocinero También muy bueno Excelente ser humano Saludos a Moises A Moises Que sin él Tampoco somos nada Somos un equipo De familia Igual que Marta Que también Nuestro ayudante Y los muchachos aquí Cristian y Daniel Que somos parte del grupo Oye Y si alguien En el área De Levitán Está buscando para Necesitas empleados Meseros Cocineros Necesitamos En estos momentos Meseros Que sepan Que tengan un poco De conocimiento En la barra En los tragos Y nada El apoyo familiar Buen servicio Y calidad Es lo que nosotros Queremos brindar Más que otra cosa Servicio No Yo le digo Me hicieron sentir cálido Desde que entré Los dueños de negocio Que estuvieron aquí Antes de que yo llegara De Ice Cream Boutique De San Juan La pasaron excelente Se fueron bien contentos Oye Y ellos Ellos dieron una buena recomendación En sus palabras Dijeron que Que era muy buena Que era merasa Que era riquísimo Definitivamente Se fueron bien contentos Ellos Y probaron el trago de la casa Que es un pamatico Que es con vodka Pama Y tamarindo Suena increíble Es un juguito Es un juguito Sí Wow Este Bueno Yo espero en Dios Verdad Que me dé la batería A lo que llega A lo que llegan Los postres No sé si aquel es el mío ¿Aquel es el mío? Entiendo que sí Y hay Y hay Y hay Y hay Y hay chufa Y todo Para que pueda conectar Ok A ver Vamos a ver Con la batería Sí Vamos a ver Bueno 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 mi gente ¿Quién está ahí? Ven 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 Estamos sin batería Así que Así que Este Vamos a conectar el celular Lo Lo quité de mi Con esto es que yo grabo Esto es Pruébalo con melazo Ustedes saben que nosotros Lo hacemos underground Esto es así Esto es así Ok Acabamos de conocer La dueña Es un amor Tremenda humildad Bien fajona Vamos a ver Parece que tenemos Corriente Familia Estamos Estamos Tenemos corriente Familia Ahora sí Ahora sí Ok No veo los comentarios De ustedes Comelones Si me están escribiendo No puedo ver sus comentarios No puedo ver sus comentarios Vamos a ver Se frizaron los comentarios Pero veo a 82 comelones Si están ahí prendidos Mándenme un corazoncito O un thumbs up Para saber que están por ahí Vamos a ver Los veo por ahí Eso los veo Los veo Los veo prendidos Ahora sí Vénganse conmigo Comelones Vamos a probar el Vamos a probar el El tres leches Bueno el tres leches no El bizcocho de piña colada Eso Los corazoncitos subiendo El cariñito de mis comelones Gracias comelones Gracias Estamos por ahí Vamos a probar eso Y vamos a dejarles saber Para cerrar con broche de oro Vamos a ver si cerramos Con broche de oro Eso es Mitalia Pérez Esther Medina Daniel Díaz Saludos Los comelones se activaron Pero a la quinta potenciaron Vénganse conmigo Ok Vamos a ver que es la que es Mami te voy a dar el teléfono a ti Porque lo tuve que sacar de allí Ok Este es el de El de Este es el tres leches Este es el de piña Este es el de piña colada Ok Vamos a ver Familia vamos a darle un poquito De luz Este es el tres leches Pero yo quiero probar el de piña colada Pero yo quiero probar el de piña colada Me dicen que este bizcocho le hace una chef Que yo quiero probar el de piña colada Que yo quiero probar el de piña colada Hola. Guau. Eh... Espérate, espérate una cosa, espérate. Fue como que, ok, hasta que por ver Frosty me sabía perfectamente a piña colada, ¿sabes? Pero perfectamente a piña colada porque tiene piña en el medio, ¿no? Guau, sin el Frosty, ¿ok? No sabe, pero exactamente una piña colada con bizcocho, una cosa de demencia. A ver qué hay por aquí. Ok. Oye. Guau. Eh... algo bien diferente, ¿sabes? Bien diferente. Bien diferente. Bien diferente. Bien diferente. Bizcocho de piña colada. Sí, porque tiene un toquecito a coco cremoso, un toquecito a piña. Mmm. Oye, excelente. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver el Tres Leches. Vamos a ver el Tres Leches. Vamos a ver el Tres Leches. Me gusta la textura del Tres Leches, tiene mucho aire. Al tú mirarlo más o menos sabe, mirándolo. Mira la textura del Tres Leches. Es como me gusta, con mucho aire y está bien mojado. Vamos a ver. Guau. El Tres Leches no está muy dulce. Y a mí me encanta el Tres Leches, el muy dulce. Quisiera hacer falta un poquito más de leche. Pero fíjate, comparando el Tres Leches con el de piña colada, el Tres Leches... ¿Tú quieres más? Si quieres. Tómenme. ¿Tú quieres más? Sí quieres. Tómenme. Oye. ¿Está bien vivo? Está esmerasa, sin duda. Oye. Oye. Está esmerasa, sin duda. Oye ya. Dame mis comelones acá. Te vamos a hacer. Ok, comelones. No sé si estaba bueno. Ok. Familia. El Tres Leches, sin duda alguna, el Tres Leches, sin duda alguna, el Tres Leches, sin duda esmerasa a la quinta potencia. El de piña colada, mira, yo te voy a ser, yo te voy a ser bien sincero. Me sabe a piña colada. Quizás, yo me lo imaginaba más como un Tres Leches, mojadito, como con lo que es una piña colada, ¿me entiendes? Pero, tiene una muy buena textura, tiene piña, sabe un chipito a coco, altamente recomendado. Yo creo que deberías de, yo creo que deberías de probarlo, en mi opinión. Saludos, me encantaría probar las perras calientes. El día que me escriben y me inviten, vamos para allá. Salda, Salda, la familia Vásquez, Feliciano, te mandan saludos, Yasmín. Bueno, comelones, literalmente. La hemos pasado de show Levitaon está bien prendido con melaza Gracias por estar aquí con melones No les voy a decir mucho más Estén pendientes que nos volvemos a conectar a las 6 de la tarde Pero no vamos a comer Nos vamos a comer Vamos a enseñarles un lugar que va a abrir nuevo En el área, no estoy seguro ni donde es Pendiente a las redes que lo voy a anunciar ya mismito Oye, esto es Pruébalo con Melaza No te olvides que la dieta la empezamos mañana Y que nosotros, si nosotros Somos los más duros de Puerto Rico ¡Boom!